Hola, hola, de nuevo bienvenidos a Virtual Life y este video es la continuación de bodas en SL o matrimonios en Second Life Bueno chicos, este video quiero dedicarlo especialmente para las bellas novias entonces vamos a hablar sobre vestidos de boda, vestidos para la novia Tengo unas opciones que realmente me puse a investigar e indagar y encontré para regalarles entonces espero les guste, voy a empezar a mostrarles las opciones y hablemos un poquito de esto La primera opción de vestido es el regalo de ayuda virtual recuerden, miren el video anterior y van a encontrar la localización del set completo Les estoy mostrando las fotografías, viene con el velo, el bouquet, el vestido en este estilo, el cabello El segundo es un regalo de aquí de Virtual Life del canal Es este vestido blanco, como tipo corset tiene El cabello también está de regalo Lo único que no pude encontrarles de regalo fue accesorios Chicas, yo simplemente usé unos accesorios aquí La tercera opción también es un regalo que está dentro del canal Es este otro vestido, también tipo princesa El velo también está de regalo Y el cabello El bouquet que estoy usando en estas fotos es el bouquet del regalo de ayuda virtual ¿Vale? Que me pareció hermoso Bueno, y tengo también un regalo opcional que es para las damas de honor o damas de la corte Y es este vestido Lo conseguí full permiso ¿Qué significa full permiso? Que vamos a poder editarle el color O bueno, si ustedes se ponen en la tarea van a poder cambiar la textura Pero es sencillo, le dan clic, derecho, editar Y aquí en este cuadrito de color Simplemente, bueno, buscan el de su agrado Miremos cómo cambia simplemente Miren, aquí le doy al negro Y nos queda así ¿Vale? Me parece súper, súper bonito Pero este vestido en especial tiene un detalle aquí en el centro Y es que vienen dos partecitas Entonces, le van a dar clic, derecho, editar Y aquí donde dice editar parte Le van a seleccionar allí Le van a poder cambiar el color Un color distinto Ejemplo en blanco Y le van a poder también poner transparencia Que fue lo que yo hice ¿Vale? Les muestro cómo se ve Me pareció muy lindo que tuviera esa transparencia Ustedes le pueden poner el 100% de transparencia Y va a quedar con el corte corazón O le pueden poner esta parte así como yo se la puse También viene con este Bueno, chal o torero No sé cómo le llamen ustedes También full pair Lo hará poder, bueno, cambiar de color Texturizar si gustan Y les muestro entonces Cómo se vería, por ejemplo Miren Realmente me pareció muy versátil No encontré otros modelos Para poder darles más opciones Pero si a ustedes les gusta Bueno, y si les parece práctico Estará a disposición de ustedes En el rinconcito del canal Aquí simplemente pues es que Ustedes escojan el color Para sus damas de honor Si pues les gustó este tipo de vestido Simplemente que sus damitas Vayan al canal Cojan la cajita Y ellas mismas pueden cambiarle el color ¿Vale? Esto es así de simple Me pareció pues un detalle muy bello Lo único que no incluyo pues Son los accesorios El cabello Recuerden Es súper difícil encontrar accesorios Full pair Pero Miren aquí En la transparencia Aquí al ladito del cuadro de color Está la transparencia Allí el saquito Lo estoy poniendo transparencia Y me parece un detalle Súper, súper bonito Súper elegante Bueno, pero ese es mi gusto ¿Vale? Respeto Si a ustedes de pronto Les parece muy simple Muy sencillo No sé, no les gusta el modelo O muy anticuado Bueno, no importa Simplemente es una opción Y va a estar de regalo Por si de pronto alguna Quiere usar Este vestidito Para sus damas De honor De verdad que lo hago Con mucho cariño Me puse la tareita De buscar Y esto fue como lo más Cercano Que encontré Bueno, mis amores Entonces No siendo más Les muestro también La ubicación de las cajitas Las van a encontrar En esta presentación Y bueno Esto es Todo Realmente Espero Que les agrade Que les guste Simplemente deseo Apoyar A las personas Que no gozan Con mucho presupuesto Y si es de su agrado Este estilo Estas opciones Que les doy Pues bienvenido O sea Les mando Un saludo enorme A todos ustedes Muchas, muchas gracias Por ver este contenido Felicidades A los futuros novios O novias Porque sé que Si están viendo Este video Es porque están Pensando en Un matrimonio Entonces Para todos Una felicitación Muy, muy grande Desearles Que ese nuevo paso Pues realmente Este lleno De cosas bonitas De recuerdos Bonitos Y los saludo Desde mi bello país Desde Colombia Muchos besos Para todos Felicidades A los futuros novios Y recuerden Esto es Virtual Life